El 17 de julio Bueno, desde el 17 de julio que fue que partimos del estado Amazonas, allá de Venezuela, ya llevamos 22.000 kilómetros recorridos, 6 meses y 21 días de viaje, 7 países que pudimos visitar y más de 90 ciudades y pueblos donde pudimos difundir la causa que venimos trayendo en el viaje. ¿En qué motos hicieron el trayecto? Bueno, las motos son unas motos cilindradas 125, son relativamente pequeñas, pero bueno, que se la han aguantado bastante bien en el viaje, ¿no? ¿De dónde sos, Juan? Bueno, de la parte del Departamento de La Paz, pero de la parte de la provincia de Los Andes, Bolivia. ¿Y habías venido alguna vez a Argentina? Bueno, no, encima, a la frontera, es cuestión de aves de trabajo, pero acá, hasta acá no. ¿Tenías alguna vez que ibas a llegar en moto encima siendo médico a esta zona? Bueno, la imaginación no me puede demorar, pero no sé, de esta forma no. ¿Qué tipo de actividades tienen previsto hacer? Bueno, el tipo de actividades que venimos realizando son básicamente charlas informativas, videos, debates, exposiciones donde damos a conocer quiénes son los 5, por qué estaban en Estados Unidos, por qué están presos hoy hace más de 14 años, y por qué es que se está pidiendo la libertad de los compañeros, ¿no? Básicamente es eso, dar a conocer a la gente con nuestras palabras y algún medio audiovisual que ya está hecho, quiénes son los 5, para que la gente entienda por qué estamos pidiendo la libertad de los compañeros. Darío, ¿de dónde sos? De la ciudad de Allen. ¿De qué barrio de Allen? De, bueno, Plan 60 Viviendas, ahí, cerquita del centro de Allen. ¿Y cómo fue que terminaste haciendo este viaje, este recorrido por Latinoamérica en moto? Bueno, todo comienza hace unos años, ¿no? Nosotros somos un grupo de 5 médicos que estamos haciendo... Bueno, nos fuimos a estudiar a Cuba en el año 2003, en el año 2009 nos recibimos, y posteriormente fuimos a trabajar a Venezuela, y estuvimos trabajando 3 años, y es ahí como este grupo de colegas, de compañeros y amigos, decidimos hacer este viaje desde la Amazonas venezolana a la Patagonia argentina, bueno, mulando un poquito quizás el recorrido que sugiere su momento Ernesto Che Guevara, aunque en un contexto histórico distinto. Y, bueno, en coordinación con los movimientos de solidaridad con Cuba, que también apoyan este viaje, porque, bueno, este viaje también tiene una consigna de solidaridad con Cuba, y es también lo que venimos difundiendo, ¿no? ¿Vos tenés previsto trabajar de médico en la zona? ¿Vas a volver a Cuba a ejercer tu profesión? Este, bueno, realmente, bueno, todavía estamos llegando prácticamente acá nuevamente al Toballe, este, bueno, a trabajar después casi de 10 años de haber estado fuera del país, así que no sé, todavía veremos cómo se dan las cosas, la idea es quizás quedarme a trabajar acá en la zona, ¿no? ¿Vos podrías haber estudiado de médico y recibirte acá en Argentina, en el sistema público argentino? Y, no, yo creo que, como tantos otros jóvenes, a veces sabemos que, por lo menos, la carrera de medicina es una carrera muy elitista y, generalmente, hay muchas, hay pocas posibilidades para la gente de escasos recursos y, bueno, Cuba me dio esta posibilidad a mí y a cientos de argentinos que hemos estudiado en esa escuela latinoamericana de medicina y a miles de latinoamericanos, de jóvenes que también estudian en esa escuela y creo que fue una oportunidad única, ¿no? Y, bueno, este viaje que, bueno, como te decía, tiene, lleva el nombre Sembrando Caminos con los Cinco, en una cruzada solidaria con Cuba y, justamente, difundiendo una de las banderas que hoy está reclamando Cuba, que es la libertad de cinco petrotas cubanos que llevan más de 14 años presos en Estados Unidos justamente por luchar contra el terrorismo, es también una forma de agradecimiento nuestra, ¿no? Los cinco que estamos haciendo este proyecto, somos graduados en Cuba, y una forma de agradecimiento a ese pueblo generoso que nos permitió formarnos como médicos y, bueno, poder ahora ser profesionales y, bueno, con una concepción de la medicina un poco diferente, ¿no?